¿Está orando? Ahí sí. Ya. Uno, dos, tres. Cumpleaños feliz, te deseamos a ti. Cumpleaños, genio, que os cumpla feliz. ¡Vamos! ¡Sope la vela! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos fuerte, vamos fuerte! ¡Vamos fuerte, vamos fuerte! ¡Bravo! ¡Bravo, bravo, bravo! ¡Bravo, un beso de Emilia! ¡Un beso! ¡Uy, bien! Oye, le quieren dejar unas palabras a Emilia. ¿Es su primer año? ¿Cuál es Emilia? ¿Al niño Martín? Emilia en este momento tiene 18 años. Como Friends, ¿no? Tiene 18 años y está viendo este video. ¿Así eras? Mira, mírate. Así serás. ¿Y así serás? No, así como tu hermano. ¡Sí! ¿Cómo estás, señor? ¿Y tú serás? ¿De sus confines? Sí. ¿Qué? ¡Oh! ¿Los globos? Emilia, ¿te quieres decir algo a ti mismo en muchos años más? ¿Qué se va a decir? ¿Qué te quieres decir? ¡Odio a Mickey Mouse! ¡Odio a Mickey Mouse! Emilio, eres fanático de Mickey Mouse. Ya, nos vemos en 18 años más. Chao.